Yo soy el 212, yo soy mi tuto Mesa, venimos a cantar un propisteo, me llamo Nancy para representar la carretera y vengo a cantar de esta manera. Oiga amigas, amigas, estamos de extinción y toda la vida me va a pasar la suma de la ley de esta región, y estoy viendo el canchurama de amada población. Estamos de acuerdo viviendo en esta situación, carretera, pensionamia, caliris y cunahuaro no tienen la solución, usamos para representar ya la continuación. Amigas, pa' julio, señores y hermanos, que tengas compasión, de cuidar de las naturalezas como lo manda mi Dios, y que no nos vayas a hacer ni por equivocación. Y que venga la cajera y le causen mi ración, para tener mucha más protección, ustedes todos del mundo tengan esa alegración, la reserva de la semana. ¿Quieren decorador? Ayer en el mundo me hacía una reunión ante regazos y gastones, estaba un momento en el que pasó con el patrón. Había embargado, comadre pedazos que había sin detentador, ya está nadie ponen preparados y acabaré esta región. ¿Dónde quiere que los mamá no estendan nunca? Y ensinando con el humano a las cojas de pedazos. Los montesinos de cerebro lo cogieron para sembrarlos, pero la reserva es la única parte que no tiene consideración. Vaya, si usted va a jugar el sol, te lo levanta y forma un parándol, que ya no queda ni manda en el sentido de un esterón, esperando que crezcan mis hijos y cambien de cañón. ¡Gracias, coleguita! 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 ¡Gracias, coleguita!